¡Aplausos! 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 ¡Buenas horas! ¡Feliz buen reconocimiento! ¡Feliz buen reconocimiento! ¡Gracias! ¡Los guardo! ¡Los guardo! ¡No! Fíjate que muchos están ahora en Playa del Carmen y ahora están acomodando aquí en México no son muchos, pero se agradece siempre que se reconozca el trabajo y bueno el tiempo la trayectoria que ya son hace 15 años que estoy en televisión entonces está padre Dice rapidito pero... No, son 15 años, voy a salir con mi vestido y voy a bailar vals con todos ustedes ¿No vas a celebrar de alguna forma? Con ustedes aquí en Naucalpan disfrutando a la gente, al público que es el que me ha aguantado en sus casas por 15 años y gracias a ellos sigo trabajando si hay un pues ponte un cinemelodiano ¿Estás alguna que puedas recordar que esta sí fue la más chistosa que te pasa? Que me haya quedado dormida en un programa en vivo que me haya caído tantas cosas, me han pasado muchas cosas dentro de 15 años me he equivocado la he regalado y bueno, me sigo riendo de todo lo que he hecho ¿20 cuantos proyectos y películas? Ahorita sí, espero que salga a finales de este año y bueno, estoy lleno de novela que es la mujer de reglas que es la mujer de reglas y feliz con esos proyectos vamos a hacer ahí próximamente un teatro ya les platicaré ¿Esta película tiene que ser una temática medio ruda, masoquista? es masoquista es masoquista es un poco pues sí trata de temas sexuales y de ciertas cosas que a personas les gusta practicar sexo no es algo que me imaginen lo respeto creo que son formas pero que sean formas que siempre y cuando no dañen la integridad del ser humano pero bueno, hay personas que les gusta son fetiches y hay que respetarlos lo que más me gusta es que es bien hipócrita y bien mentirosa y bien canina la mujer que todo el tiempo se anda escondiendo y haciendo para que haya todo en su cuerpo es lo que me gusta mucho realmente la Lila me está dejando un buen sabor de bocán y sobre todo que me estoy llevando un hijo a todos mis compañeros, somos tapados oye, ¿y que nos puedes comentar? ¿cómo ves quejas el tiempo? si voy a los festivales de los niños mis hijos son son unos reyes unos principios porque siempre tienen algo para mi siempre tienen algo o hacen pastel más o menos le encanta hacer pasteles y al chico le gusta el maíz